Y un deportivo saludo tortuguitas bienvenidos al canal Estamos en Tartel Night, vaya programazo del show azul que vamos a presenciar Y al igual que el programa de ayer, hoy tenemos también dando inicio al show azul a Ho Ho Hogan Que se va a dirigir al universo de Tartel Night Wrestling Y nos va a desplazar un poquito la cartelera y las sorpresas que nos tiene preparadas por hoy Así que adelante Ho Ho Hogan Ho Ho Ho, Santa Hogan está en la casa hermanos Bienvenidos al solo azul, fanáticos del wrestling tortugoso Como ya sabéis, he sido la persona elegida por la directiva para dar comienzo a los shows de esta semana E intentar ponerlos algo más interesantes Espero que os gustara el show de ayer Porque para el de hoy tengo una cartelera que espero esté a la altura del show rojo Y que os paso a anunciar hermanos A pesar de la tensión que hemos visto estas dos últimas semanas entre Becky y Paige La general manager y yo Hemos decidido que formen equipo para enfrentarse en un handicap match a Charlotte El recién ascendido Pilosans hará equipo junto a su manager The Reaper para enfrentar a dos oponentes sorpresa que yo mismo elegiré Espero que os guste mi regalo Ho 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 Los actuales campeones por parejas The Club deberán defender hoy sus títulos ante The Bar Y será dentro de una celda infernal Tras la ruptura del tag team de los Usos Esta noche tendremos la primera pelea individual de Jay Uso Que se enfrentará al campeón de los Estados Unidos, Rafa Flair De vencer Jay se sumará al combate Money in the Bank Donde Rafa Flair deberá defender su campeonato en un líder match Hablando de líder match Para cerrar el show tendremos al fenomenal AJ Styles Defendiendo su título ante Rey Mysterio Disfruten del show que Ho 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 Y la general manager Garby han preparado para vosotros hermanos Menuda cartelera que nos ha preparado para hoy el señor Ho 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 Junto a Garby Y mientras que él va a buscar ahora a los oponentes para Pilosans y The Reaper Nosotros vamos a seguir con el show así que primer combate Y nos encontramos ya en la arena de Smackdown Live Con la entrada de The Queen La señorita Charlotte Flair Que como bien acaba de anunciar nuestro invitado especial Durante estas fechas navideñas el señor Ho 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 Se va a enfrentar en un handicap match Nada más y nada menos Que a Paige y a Becky Lynch serán capaces Estas dos últimas de formar un buen tag team Después de la rivalidad que estas últimas semanas han tenido entre ambas ¿Alguna de ellas dejará tirada a la otra en medio del combate Para que Charlotte se pueda llevar la victoria Y poder seguir así su rivalidad? Lo veremos en los próximos segundos Mientras tanto disfrutemos de la entrada de la reina Al cuadrilátero Que como veis sigue lleno de nieve No, lo siguiente El público dando una calurosa bienvenida A la reina Mostrando Desde el cuadrilátero A todo el que ahora mismo está presenciando El físico de la reina Que está totalmente fuerte No, lo siguiente Que ha venido Algo más que preparada Para enfrentarse en este handicap match A la muchacha pateanachas De muchachas Directa desde Dublín, Irlanda Con 167 centímetros de altura La señorita Becky Lynch También conocida ahora como The Man Espero Que no se resbale con la nieve Y se caiga Porque madre mía Sería muy chistoso Después de la caída Que tuvo en la vida real El señor Titus O'Neil Y ahí tenemos A la muchacha pateanachas De muchachas Dispuesta A patear esta noche El trasero de su amiga Charlotte Flair Y veremos a ver Si también tiene Un poquito de patadas Para el trasero De Page Y que se encuentra ya Camino Hacia el escenario Ahí tenemos la presencia De la señorita Page Desde England Norwich 172 centímetros de altura This is my house Dice Page Pues vamos a ver Si hoy también Consigue hacer Que su frase Cale Tanto en sus oponentes Como En las personas Que hoy están presentes En el somo azul De que esta es su casa Y nadie Va a conseguir Echarla El grito Típico De la señorita Page Y madre mía Es la primera vez Que me fijo En ese pequeño intento Que han tenido Los señores de 2K De que Page Sacara la lengua Como lo hace En la vida real Cuando se sube al esquinero Y creo que se ha quedado En eso En un pequeño intento Porque yo lo único Que he visto Es un poquito De abrir boca Y entre comillas Lo que se dice Un poquito De la lengua afuera Pero bueno Y ahí empieza Ya la contienda Como siempre Nuestro criotití Henry Llevando Las manijas De este combatazo La primera vez En entrar en acción Ha sido Becky Lynch Y que se acaba De llevar un guillotinazo Por parte de Charlotte Flair Y mientras que El combate Se va desarrollando Como siempre Chicos y chicas Tortugas Y tortugas Voy a ir cambiando Un poco la voz Para guardar Un pelín de garganta Porque me toca También grabar Luego NXT de seguido Recordaros Que lo que Ahora mismo Estáis viendo Es un Vídeo Ya programado Con antelación Estoy utilizando El modo estreno De youtube Ya se Como ya he dicho Otras ocasiones De que es un poco Repetitivo Decir esto Cada show Pero aún así Sigue habiendo Bastante gente Que sigue diciendo Que esto es un directo Y no Esto es un vídeo Programado Y utilizando El modo estreno Que añadió youtube A la plataforma Pues lo único Que hace es habilitar El live chat A la derecha Del vídeo Para que podáis Comentar en tiempo real Con el resto de personas Que coincidan A la vez que vosotros Estar viendo El vídeo Y que podéis comentar En ese live chat Un poquito Lo que está Pasando durante El transcurso Del show O de cualquier vídeo Que suelo programar Normalmente Cuando pongo El modo estreno Siempre lo hago Solo para esta serie Para el resto Pues directamente Lo programo Y lo publico Como un vídeo normal Ya que creo que Queda mucho mejor El modo estreno Con estos shows En vez de hacerlo Lo que se dice Con el resto de vídeos Porque creo que No va a funcionar Tan bien Como con este show Y esa es la razón Por la que suelo poner Solo esta serie De momento En modo estreno Y que la verdad Hay que reconocer Que Empezó con mucho éxito Parece que últimamente Ha decaído un pelín Pero a ratos Llegó un bat Transcurriendo el show Pues parece que La cosa va aumentando Otra vez Cosa que me alegra muchísimo Y ya sabéis también Que esto no Lo recuerdo muy rara vez Creo que va siendo hora De seguir recordándolo De que para las personas Que no estéis participando En esta serie Que queráis Participar en la serie O que el año pasado Estabais Y vuestro personaje No está Participando este año Lo primero que tenéis que hacer Es lo siguiente En el caso primero De que Seáis nuevo en el canal O nueva O llevéis tiempo Pero os gusta la serie Y queréis tener un personaje Tenéis que dejarme Abajo En los comentarios fijos Las siguientes cosas Lo primero Que nombre queréis Para vuestro luchador O luchadora Que atuendo queréis Para vuestro luchador O luchadora Luego también Me tenéis que decir Que atributos Que movimiento personal Y que remate Queréis para vuestro Luchador O luchadora Me tenéis que decir También si queréis Que vuestro personaje Empiece como Hale O como Faze Podéis elegir También que entrada Queréis Que tenga vuestro personaje Evidentemente también Si queréis Que tenga Pues agradecería Que tatuajes No más que nada Porque es algo complicado Y me lleva bastante Tiempo de edición Desgraciadamente Y hay muchas veces Que los personajes Que veis a veces editados Son directamente Porque me lo descargo De la comunidad De descargas Que tiene la plataforma Y evidentemente El juego Del WWE 2K19 Y yo lo único que hago Es meterle unas cuantas Modificaciones A mi gusto Si queréis Que tenga barba En caso de que sea chico Si queréis Que tenga pelo en el pecho Que también se puede poner Y creo que nunca lo he dicho Si queréis que sea alto Que sea bajo Que sea gordo Que sea muy flaco Y queréis que tenga Alguna cicatriz Y en caso De que participárais El año pasado Como suele pasar Que mira que el perro alfa Se lo he dicho muchas veces En directos Incluso hasta De pay per view De esta serie Que hemos hecho ya Que ha participado Se lo he explicado Y aún sigue preguntando Se lo he explicado también En otros directos Y aún así Pues sigue preguntando Pues lo único Que tenéis que hacer Lo primero Es ir A mi canal Y buscar Normas Turtle Night Wrestling WWE 2K19 Que ahí os informa Un poquito De lo que tenéis que hacer Para poder renovar Vuestro personaje Para que participe Este año En la serie Para los que sois De la serie Del año pasado Del 2K18 De todas formas Dejaré abajo también El vídeo De las normas Para que podáis verlo Tanto pues para las personas Que tengáis olvidadas Un poquito estas normas Como para las personas Que sois nuevas Y queréis participar En la serie Y si queréis hacer Algún cambio Los que sois del año pasado Y queréis renovar Para entrar este año También en la serie Pues evidentemente Notificármelo Abajo en los comentarios Comentarios fijos Y voy a seguir insistiendo Porque ya quinta o sexta A ver por favor Comentarios fijos No me lo pongáis En el live chat Porque otras veces Lo he dicho De no me lo pongáis En el live chat Dejármelo En los comentarios fijos Y luego me encuentro Que cuando veo Yo resubido el vídeo Por ver un poco A ver que habéis estado comentando A ver si ha gustado el show O no A ver si puedo seguir Pues yo por ejemplo Metiendo algunas rivalidades O veo que no gustan Y hay que cambiarlas O lo que sea Pues me encuentro Que hay gente Que responde a mis comentarios A través del live chat Así que por favor Intentad ponerlo En comentarios fijos Para que quede ahí El comentario Y no tengo que volverme Yo loco buscándolo Y lo pueda tener Un poquito más accesible A la hora de poder Hacer vuestro personaje Las modificaciones Que vosotros queréis hacer Y ahora que me estoy acordando Otra cosa que no he No he recordado Desde hace ya dos semanitas Si no recuerdo mal Y es que ahora Si que permite hacer cambios De nombre de personaje Así que si alguno Quiere cambiar el nombre De su personaje Podéis dejarme también Por favor En los comentarios fijos Que nombre queréis Para vuestro luchador O luchadora Y también eso Recordaros Para los que seáis nuevos O para los que llevéis ya tiempo Que igual Os lo habéis pensado De que podéis tener este año Dos personajes Uno masculino Y otro femenino No podéis tener Dos masculinos O dos femeninos Así que en caso De querer tener dos personajes Tiene que ser Si o si Uno masculino Y otro femenino Y recordaros también Hoy va a ser un poquito Modo recordatorio ¿Vale? De que también Para la gente Que sea nueva De que empezamos todos Desde la marca de NXC Las únicas personas Que este año Han comenzado la serie En las marcas principales Han sido Las personas Que la serie Del WWE 2K18 En WrestleMania Terminaron Reteniendo los campeonatos O salieron Del mismo Como campeones Y evidentemente Pues creo que Lo lógico Que si sales de campeón En este caso En la serie anterior Terminando WrestleMania Como campeón Pues lo lógico Es que empieces En una serie Que sigue La misma consigna Que el año pasado Pues empieces De las marcas principales Defendiendo tu título El resto Pues este año Hemos empezado Desde la marca de NXC Y también Pues aprovecho Una vez más A recordaros Hoy va a ser la palabra Que más vais a escuchar La de recordaros De que somos bastantes Dentro de la marca de NXC Lo que se dice Reducido bastante El roster Hasta hace nada Éramos 52 personas Ahora creo que Somos 30 Con los ascensos Se va a quedar Un poquito más corto Cosa que la verdad Yo agradezco Pero aún así Aún siendo un roster Un poquito más reducido Que me ha costado muchísimo Poderlo reducir Pues desgraciadamente Aún Sigue costando bastante Que podéis aparecer todos Así que Tened un poco de paciencia Porque vuestro personaje Corre aún el riesgo De estar 2, 3 Y hasta un mes entero Sin poder salir De la serie Si es así Si veis que lleva Dos semanas sin salir Por favor Dejarme un comentario Esto ya lo podéis dejar En comentarios fijos O en el live chat De Oye Grouchy Que mi personaje Lleva ya dos semanas Sin salir Espero que la tercera semana A ver si le puedes sacar Aunque solo sé Hacer una promo Para saber yo Que mi personaje Sigue vivo Y que va a tener En el futuro Al menos Alguna oportunidad Es complicado Por el tema De lo que os acabo de decir Hay mucha gente En el roster Aún no lo he hecho Pero cuando vuelva De mis vacaciones Pues voy a hacer recortes También en el roster De Raw y de SmackDown Para que sean Un poquito más cortitos Y evidentemente Intentaré De que haya Pues luchadores reales Que siempre nos gusta A todos pelear Contra ellos Y luchadores de suscriptores Habiendo dos marcas Pues evidentemente Se puede hacer Y podemos dividir Un poquito Ese tema Mandando pues prácticamente A mitad de suscriptores A Raw Y la otra mitad A SmackDown Y que la otra mitad Que falta Pues que sea evidentemente Ocupada por luchadores reales Como por ejemplo El enterrador Steam por ejemplo También podemos traer A The Rock Brock Lesnar Stone Cold Seth Rollins Dean Ambrose Braun Strowman Etcétera Etcétera Que todos pues evidentemente Queremos enfrentarnos Alguna vez a ellos Y también a féminas Por dios Como Becky Lynch Paige Charlotte Asuka Naomi Para poder hacer un poquito La serie más entretenida Y que al final Pues en las marcas principales No sea siempre también Suscriptor contra suscriptor La única idea En un principio Es que la marca de NXT Si que sea 100% De suscriptores Hasta que evidentemente Pues veamos De que la gente Sube Al roster principal Y hay que meter de nuevo Gente de relleno En NXT Porque ya sabéis Que hay algunos luchadores Como por ejemplo El de Steve Que no van a lograr Nunca el ascenso Porque son luchadores De relleno Que he metido yo Y me callo ya Porque acabamos Por una noche Simplemente Hayan querido Hacer una pequeña pausa En esta rivalidad Para demostrar ambas De que tiene una calidad Enorme Y que en el futuro Van a dar mucha guerra Se le pongan en medio Charlotte Flair Ronda Ruse Y Naya Yax O un camión Nos vamos Con el siguiente combate De la noche Y tenemos ya En vista panorámica La arena De SmackDown Light navideña Mientras que de fondo Empiezan a sonar Las campanas Llega la niebla Por si no había poca Empieza a sonar La marcha fúnebre Porque está haciendo Su entrada Al cuadrilátero Nada más Y nada menos El vampiro Pilosans Que hoy va a tener Como compañero A su actual Manager El señor The Reaper Y que vamos a ver Cuáles son los Oponentes Elegidos por Ho Ho Hogan Para enfrentarse A estos dos Luchadores Que parece que han querido Venir ambos A causar el caos A la marca azul Pero no les está saliendo Muy bien Por el momento Eso sí Vamos a pasar La entrada De el vampiro Pilosans Y encima Y encima El cuadrilátero También de miedo Y ayude hoy A Pilo A sumar Una victoria Me quedo unos segundos Callados Para que disfrutéis De la entrada De este hombre De el reaper Que no va a ser Muy habitual Verle Dentro del cuadrilátero Teniendo contacto físico Con otro luchador Porque en un principio Este Señor Llamarle de alguna forma Viene simplemente A ser el manager De Pilosans Y ayudarle Desde fuera Del cuadrilátero A sumar victorias En hoy Parece que el señor Ho Ho Hogan Después de las intervenciones Que ha intentado tener De reaper En los combates Ha decidido De que Se sume A la acción En Smackdown Live Para ponerlo Un poquito más interesante Y enfrentarse A dos oponentes sorpresa Que ahí vamos a tener Ahora la entrada De el primer Oponente sorpresa Vamos a ver quién es Y ojito Que parece Que ha dado En el blanco Ho Ho Hogan Porque se acerca Nada más Y nada menos Que al cuadrilátero El coleccionista De almas El señor De las criaturas De la noche The Undertaker Y vamos a ver Quién es su compañero Os digo desde ya Que no va a ser Kane En un principio Me habría gustado Que habrá sido The Brothers of Destruction Pero como ya sabéis Tenemos a Kane Que está formando parte Del roster De Monday Night Raw Y la verdad Pues no me apetecía Cambiarle de marca Para hacer este combate Prefiero que el demonio Kane se quede En este caso En la marca roja Y que si tiene que hacer Equipo con alguien Pues que lo intente hacer Con Finn Balor Que la verdad Puede ser un equipo Bastante monstruoso Muy interesante También Y aquí pues por desgracia De momento Los únicos Que más o menos Vienen así A causar miedo Y terror Dentro del show azul Les tenemos ya En el cuadrilátero Y a uno de ellos Evidentemente En pantalla Camino hacia el mismo Que son The Reaper Pilosans Y The Undertaker Mirando fijamente A sus dos oponentes Son entradas Que por desgracia No soy capaz De pasar Me cuesta mucho En mi mente Está ahora mismo El moda de Grouchy Por favor Pasa esta entrada Que luego el show Va a quedar larguísimo Que ayer Si no recuerdo mal El show rojo Quedó en una hora Y nueve minutos Y este es un poquito Más corto Pero los combates Que han programado Para hoy Parece que van a ser También de larga duración Esperemos que El show de O Pues además De que logre Estar un poquito A la altura Del show rojo De ayer Es un poquito Más corto este Pero evidentemente Creo que de interés Prácticamente Puede tener el mismo De ahí de que hoy Hemos decidido Bueno mejor dicho Ho Ho Hogan Ha decidido poner Dos campeonatos En juego En un Hell in a Cell Y en un Leader Match También para preparar Un poquito El pay per view De Money in the Bank Que va a ser lo siguiente Que vamos a tener En esta serie Y que os recuerdo Que tanto el video de ayer Como el de hoy Este que ahora mismo Estáis viendo Como el de mañana Además de que Están grabados Evidentemente Con anterioridad Los estoy grabando Mientras que yo Estoy fuera de mi ciudad Disfrutando De mis vacaciones Y que más o menos Pues estaré Una semana Semanita Y media Fuera de mi ciudad Así que puede Que no veáis Hasta Los últimos días De diciembre Madre mía Seino Mac Es el acompañante Hoy de The Undertaker En el combate Esto si que no me lo esperaba yo Bueno que eso Que iba diciendo Que seguramente Hasta finales De este mes De diciembre Echarle más o menos 29 o 30 No tendremos de nuevo La serie de Turtle Night Wrestling Activa en el canal Porque evidentemente Ya sabéis Que los shows Los hago en video En diferido Por Dar un poquito más De explicación Mientras que Seino Mac Está haciendo ahí Su entrada al cuadrilátero Y que todos los Pay per view De esta serie Son siempre En directo Al menos que Haya algún Problemilla Normalmente van a ser Siempre en directo Y ahí tenemos ya El inicio De El combate En el que Pilo intentaba Castigar A The Undertaker Pero pesa demasiado El enterrador Para Pilo Sanz Y al final Por el propio peso De El hombre muerto Ha Terminado Pilo Comiendo lona La gente Ya volviéndose Loca Animando A The Undertaker Que están viendo Como castiga Pilo Sanz Y por cierto Ahora mismo Con la niebla Este combate Queda casi perfecto Pero con los looks Se lo acaba De cargar todo Y así cambiamos A Seino Mac Por un Personaje un poco Más monstruoso Como he dicho antes Tipo Kane Al Easter Black También vendría Bastante bien Habría sido Un combate Del horror Bastante simpático Ahí hemos visto Como Seino Mac Ahora es el que Entra al cuadrilátero A castigar A Pilo Sanz Con el 10-34 A la espalda Y ahí haciendo Su bailecito De He cobrado ya Y de nuevo Recordando De ojito Ganan Y siempre tengo También paca extra Por lo tanto Cobro doble Y ahí tenemos A Seino Mac Llevando el cuerpo De Pilo Sanz Al esquinero Donde se encuentra The Undertaker Y castigándole Con un puñetazo Fuerte a la cara Guillotinazo Ahora contra las cuerdas Reaper Volviéndose loco Buscando que Pilo Sanz Reaccione Y le dé El relevo Pero no Ese Inomac El que le da El relevo A el hombre muerto Que le está diciendo A Pilo Levántate Que te quiero seguir Castigando Pues si no te levantas Tú te levanto Yo Y de nuevo Te vuelvo a levantar Para castigarte El costadito Con un rodillazo Poveroso Vuelve a levantar Y de nuevo Estampa El cuerpo De Pilo Sanz Contra la lona De Undertaker Le coge por la pierna Pero Pilo consigue Reaccionar Derribando el cuerpo Del hombre muerto Y va a darle El relevo A The Reaper La primera vez Estamos viendo A The Reaper Sobre el cuadrilátero Teniendo acción Y espero que no sea La última Quién sabe Igual en el futuro Terminamos girando El tag team De el vampiro Y el hombre muerto Y no me estoy refiriendo En este caso A The Undertaker Que madre mía Se acaba de encontrar Con un muro Ahí alazo al cuello Que acaba de aplicar El hombre muerto El fenómeno A The Reaper Ahora castigándole Los brazos Y se viene la garra De ultratumba Para The Reaper Recordándole Que el único Hombre muerto El único Cegador de almas Que no me sale la palabra En el show azul Y en Turtle Night Wrestling Es el hombre muerto The Undertaker Y ahí tenemos a Sinomak Que ahora entra A castigar A The Reaper Parece que The Undertaker Se quería guardar El remate Por si se complica la cosa Y para que os hagáis Una pequeña idea Actualmente En tema medias Sinomak Si no recuerdo mal Tiene un 83 de media Si no recuerdo mal The Undertaker Anda por algo parecido The Reaper Tiene una media De 100 Y Pilosans Creo que tiene Una media De 88-89 Por lo tanto El equipo formado Por The Reaper Y Pilosans Ambos tienen Más media Que The Undertaker Y el señor Sinomak Y de momento Los que están Controlando Al 100% Prácticamente El combate Están siendo Sinomak Y The Undertaker Para que veáis Que realmente Las medias Pues no afectan Tanto Como la gente Cree Que si que es verdad Que a veces Se nota un poquito Pues la superioridad De las medias Depende como Este editado El personaje Si viene Desde la comunidad De descarga Y otra Y otra Pues directamente Le vemos Como ahora mismo Estamos comprobando Que directamente Pues aunque uno Sea superior al otro Pues no tiene Mucho que ver Sino que depende Un poquito más De la aleatoriedad Que tiene el juego Y de la suerte También A la hora De efectuar Los movimientos Y que los bugs También te acompañen Madre mía Como está castigando Sino Mac A The Reaper Parece que no está teniendo Un debut en el cuadrilátero Muy dulce Lo que está teniendo dulce Son los golpes Que ahora mismo Se está comiendo Por parte de Sino Mac Que madre mía Que quiere atravesar A pilo Y ojito Que se viene una locura Por parte del señor O Mac Taltito desde la tercera Cuerda que impacta La esa doble patada En el pecho De The Reaper Y que madre mía Como disfrutaba yo De pequeño Viendo a Sino Mac Realizar Y ese salto De un lado al otro Del cuadrilátero Sobre todo cuando Era un Extreme Rules El combate Porque normalmente Solía poner En el regazo De su rival Un cubo de basura Para que el impacto Desde la tercera cuerda Con el salto Fue todavía más impactante Y dañino Sobre el cuerpo De su oponente Y ojito Que The Reaper Parece que poco a poco Va reaccionando Castigando a Sino Mac Calentando un poquito De Reaper Y los Sands Siendo mero observador Ahora mismo Ejito que ha conseguido Sino Mac Pero un poco más ágil Y rápido Que su oponente Se lleva contra las cuerdas De cuerda a cuerda Y tiro porque Te me lleva Rodillazo En las abdominales Le repite la dosis Y ahora le dice A dormir Que ya va siendo Hora de irte A la camita Que eres un niño pequeño Y deja que los mayores Te enseñen Cómo funciona esto Y ahora el que tiene El relevo y la acción Es The Undertaker Que lleva Contra las cuerdas A The Reaper Lo vuelve a llevar Lo coloca la segunda cuerda Guillotinazo Y haciendo presión En la espalda De The Reaper Con la rodilla Vamos a ver Qué termina haciendo The Undertaker Os recuerdo Que tiene ahora mismo Un remate acumulado Pues le aplica Un DDT Poderoso Sobre la nieve Que rodea el cuadrilátero De SmackDown Live Hay un gancho Que acaba de fallar The Undertaker Pero dice Pues bueno Si falló el gancho Y sigue un poco perdido Pues le aplica un DDT Por segunda vez Una pasadita Y ahí se acaba la acción Porque ahora le estampo Contra el poste Del cuadrilátero Que madre mía Cómo tiene que doler eso Y ahí tenemos A nuestros queridos Comentaristas A los que apenas Escuchamos Levantándose Porque tenían miedo De que la acción Fue hacia ellos The Undertaker Amenazando a The Reaper Y ojito Que entraba con ganas Pilos Ange Pero no ha logrado Hacer mucho impacto Sobre el cuerpo De The Undertaker Y ahora mismo Le coge del brazo Se lo retuerce Y los Ange A The Undertaker Pero The Undertaker Castiga las abdominales De Pilos Ange Por tres veces Lo levanta Y ojito Que le aplica El Topstone Pull Driver La tumba Rompecuellos Y que busca ya La cuenta de tres Llega uno Llega dos Y victoria Para The Undertaker Y Shane Y Shane O'Mac La verdad que ha sido Un combate entretenido Pero No sé por qué Últimamente Estos finales de combates En los que Espero un poquito Más de acción Pues era un poquito Soso Me dejan un poquito Sin comentarios Porque la verdad Esa intervención De Pilos Ange Esperaba yo Un poquito más Pero ha sido salir Fallar Y la primera acción De impacto Contra The Undertaker Comerse un Toaston Pull Driver Y no volver a levantarse Siendo enterrado Por parte De The Undertaker Nos vamos Con el siguiente Combate de la noche Y llegamos al primer Combate de la noche En el que Uno de los títulos Van a estar en juego Me habría encantado Haber dejado la entrada Un poquito De los señores de VAR Pero ya sabéis Que desgraciadamente Debe ser tan perfecta La entrada Que tiene un copyright Increíble Y evidentemente Pues no me apetece Correr el riesgo De que me bloqueen El vídeo mundialmente Así que He decidido pasar Dicha entrada Y dejar directamente La de los actuales Campeones de Club Carl Anderson Y Luke Gallows Y que se van a enfrentar A los señores de VAR Seamus y Cesaro En un gel In a cell Por los títulos Tag Team En la marca azul Veremos a ver Si en Money in the Bank Vamos a tener Nuevos campeones Y la revancha Evidentemente Seguramente De este combate O seguiremos viendo A los señores De Club Defendiendo En Money in the Bank Los títulos Y por cierto No es seguro De que Todas las marcas Defiendan sus títulos Por algo muy sencillo Y es que evidentemente En Money in the Bank Hay dos maletines En juego Uno masculino Y otro femenino Y son siete combates Y En títulos Pues va a ser un poco complicado Porque en total Hay ocho títulos Entre Raw y Smackdown Más luego Si cuentan Los dos maletines Pues nos vamos A diez combates Que no vamos a poder ver Así que Algún título Se va a quedar Un poquito Digamos En la estancada Durante este Money in the Bank De ahí que hemos decidido Que aquí En Smackdown Live Le pongamos un poquito Ya De interés Al Pay Per View De Money in the Bank Y también al show Azul Poniendo ya Los títulos En juego Y ahí tenemos A los señores De The Club Mostrando sus títulos Aferrándose a ellos Parece que Carl Anderson Se lo da Con un poquito Menos de ganas A Titia Henry El título Como diciéndole Le tengo mucho cariño Al título Y no me quiero Desprender hoy De él La celda Ya se encuentra Prácticamente Situada Arras del cuadrilátero Y ahí empieza Ya la contienda Hemos castigando Duramente a Carl Anderson Luke Gallows Haciendo lo propio Con Cesaro El Superman suizo Madre mía Que combatazo Por los títulos Tag Team Nos está Ahora mismo Regalando Nuestro querido Invitado especial Ho Ho Hogan Y por cierto Ahora que me viene a la cabeza Que no lo he dicho Y es que El primer combate Que hemos visto En este Smackdown Live Turtle Night Wrestling De hoy Ese handicap Match Entre Charlotte Page Y Becky Lynch Ha sido programado Por nuestra General Manager Garvey Y también El Main Event De hoy Va a ser programado Por nuestra General Manager Garvey Rey Mysterio Enfrentándose A AJ Styles Y el señor Ho 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 Hogan Ha querido añadir De estipulación A este combate Que sea por un Leader Match Y por el título De AJ Styles Ya que Garvey Me había pedido Por privado De que AJ Styles Y Rey Mysterio Formaran equipo Para atacar Al campeón De la marca Y es un poco complicado De que Rey Mysterio Y AJ Styles Hoy formaran equipo Para atacar Al campeón De la marca Ya que AJ Styles No se puede atacar A sí mismo Así que Ha tocado Que Rey Mysterio Se enfrente Al campeón De la marca Azul El señor AJ Styles Y para abrir boca Para Money in the Bank Pues le hemos puesto En un Leader Match Y tenemos a Carl Anderson Castigando Contra el esquinero Con pataditas Al pecho A Cesaro Luke Gallows Que parece Que va un poquito Desobrado Haciendo también Lo propio Con Seamus Ahora están jugando Al pilla pilla A ver quien sube Antes y quien baja A ver si me pillas Pero al final Se ha llevado sorpresa Seamus Ahora es el que Está castigando Duramente A Luke Gallows Que Después de ese impacto Lo lleva Contra la lona Ahora mismo Carl Anderson Revirtiendo los ataques De el señor Cesar El Superman Suizo Que madre mía Que bueno es este hombre Y que pus más extraños Que a veces le dan Dentro de la compañía Las cosas ahora mismo Están 50-50 Dominando Seamus Ahora mismo a Luke Gallows Ahora es Cesar El que estaba dominando A Carl Anderson Pero hace un momento Cuando empezaba este comentario Era El señor Carl Anderson El que dominaba A Cesar Y ojito Que parece que se va a venir Un super suplex Desde la tercera cuerda De Luke Gallows A el señor Seamus Al irlandés Al guerrero Al guerrero Celta Efectivamente Impactando el cuerpo De Seamus Contra la lona Diciendo Luke Gallows La señal de Seacabó Madre mía Que bonito Lo que acabó de hacer El Superman Suizo A Carl Anderson Y ahora mismo Están haciendo la dosis Seamus A Luke Gallows Lo levanto Y le castigo Por tres veces seguidas Con rodillazo A la espalda A Luke Gallows Y parte que el Superman Suizo Se dispone a hacer Un remate Sobre Carl Anderson Vamos a ver cuál de ellos Pues mira Al final se ha llevado Rodillazo Ataque aéreo Por parte De Carl Anderson Y ojito Que se viene La cruz Del señor Seamus Para Luke Gallows A buscar la cuenta De tres Vamos a ver Llega uno Llega dos Y llega tres Tenemos nuevos campeones En la marca azul De Bar Se acaban de proclamar Campeones del combate Y también Los nuevos campeones Stark Team De la marca azul Y ahí tenemos A los señores de The Bar Ya con los títulos En sus manos Seguimos señalándolo Y mira que aparecía Un poco los señores De The Club Para defender los títulos Y para una vez Que aparecen Mejor dicho De The Club Perdón Vienen los señores De The Bar Que empezaron como campeones En la marca azul Esta serie Con los títulos Y parece que la cosa Está yendo Bastante bien para ellos Que tan pronto Los ganan Como lo pierden Pero que lo están reteniendo Dentro de lo que cabe Bastante más tiempo Que el resto de tag team De la marca azul A ver si conseguimos en NXT Formar un nuevo tag team Masculino Que pueda Frenar un poquito Aquí a Cesaro Y a Seamus Nos vamos con el siguiente combate De la noche Y de nuevo Nos encontramos En la arena De Smackdown Live Con la entrada Del actual campeón De Estados Unidos El señor Rafa Flair Este título Tranquilos Que hoy no va a estar En juego Pero seguramente Si que lo esté En Money in the Bank Y que después De la ruptura De la semana pasada Del tag team De los hermanos Uso Pues hoy empieza Su camino individual El señor Jey Uso Iba a tener Una oportunidad Porque así Lo ha querido Hojong Hogan Enfrentarse Al actual campeón Y que como bien Hemos visto En el inicio De el show azul De ganar Hoy Jey Uso A Rafa Flair Ya sabemos que Ahora mismo Es prácticamente Tarea imposible Encontrar a alguien Que venza A Rafa Flair Pues logrará Ganarse un huequito Para Money in the Bank En una lucha Por el título De los Estados Unidos Que aún no sabemos Si se va a defender En un combate individual O en un líder match Y vamos a ver Con qué música Aparece el señor Uso Pues en este caso Parece que va A seguir utilizando El Demson De entrada De el equipo De los Uso No van a tener Uno personalizado Jimmy y Jey Sino que parece Que ambos Seguramente Pues sigan entrando Con el mismo Demson Que tenían antes Y digo yo Que ahora que han roto El tag team Pues igual hay que cambiar Un poquito El atuendo Del señor Jey Uso O es que quizás Esta es una pequeña Rabieta de los hermanos Uso Y después de enfrentarse Y de demostrar Que ambos tienen Calidad de sobra O que uno de ellos Es superior al otro Lograrán darse cuenta De los errores Y llegar a un acuerdo Para volver A mostrarnos El tag team De los hermanos Uso La penitenciaría De momento Nos vamos a centrar A lo que ahora mismo Tenemos En pantalla Que es el señor Jey Uso Que como Ya acabo de decir Pues nos vamos A ver el combatito En el que se va a enfrentar Ante el intratable Rafa Flair Y a ver si consigue En este caso Jey Uso Vencer a Rafa Flair Y ganarse una oportunidad En Money in the Bank Para pelear por el título De los Estados Unidos De momento La gente El público Apoyando A Jey Uso Y como creo Que ya estáis comprobando Pues la garganta Me empieza a fallar Un poquito Es lo que tiene Que llevo dos días Grabando como un loco Para dejaros material Mientras que yo estoy De vacaciones Y que al final Pues quieras o no Lo termino pagando Y ahí tenemos A Titian Ria Haciendo la cuenta De diez Mientras que Jey Uso Perdón Está castigando A Rafa Flair Y los aledaños Del cuadrilátero Vamos ya Cuenta de cinco Cuenta de seis Para ambos luchadores Rafa Flair Lleva el cuerpo De Jey Uso Al cuadrilátero Para seguir castigándole Y cancelar En este caso La cuenta Hay habido Un pequeño problema Pero tranquilos Que ya ha sido Solucionado Madre mía Que lazo Que acaba de propinar Jey Uso Al actual campeón De los Estados Unidos Y ojito Que menudo puñetazo Que acaba de recibir El campeón Que le lleva Fuera del cuadrilátero De malas formas Que ha podido hacer daño En esa caída Que ha tenido A Paratosa Vamos a ver Si consigue reaccionar Rafa Flair De momento El señor Jey Uso Parece que se está Haciendo dueño Y señor Del combate Ahí carga Con todas sus fuerzas Rafa Flair Contra Jey Uso Estrangulándole Y ahora lo levanta Pero se equivoca Porque revierte Jey Uso Que le lleva Contra la lona Lo vuelve a levantar Vamos a ver Que busca ahora Jey Uso Consigue revertir La llave Rafa Flair Le hace una barrida Y lo tira al suelo Castigando la espalda De Jey Uso Que bonito Lo que está haciendo Ahora mismo Jey Uso Y ojito Que parece que va a buscar Pues no Pensaba que iba a buscar El salto aéreo Pero no Va a buscar algo Todavía más bonito Y es como a mí Me gusta llamar El escorpión A esta llave Pero que consigue revertir Rafa Flair A tiempo Madre mía Que patabón Que acaba de recibir Rafa Flair Y la cara Creo que no solo La deja en el quinto sueño Sino que le acaba De saltar todos los dientes Pero aún así Rafa Flair Dice Sigo presente Necesitas darme Unas cuantas De esas patadas Para poder acabar Conmigo Empieza a lucir Jey Uso Demostrando que en solitario Puede hacer grandes cosas Que no necesita Para nada Su hermano Jimmy Y ahí tenemos a Rafa Flair Castigando el brazo Izquierdo El señor Uso Jey Busca la cuenta Tres Vamos a ver Llega uno Comprobando Rafa Flair Que esté todo bien En la cabeza De Jey Uso Y ojito Que se viene La llave Normalmente Final De Rafa Flair La figura Cuatro Convirtiéndose En una figura Ocho Es todavía Más Dura Que una figura Cuatro Y que parece Que el señor Jey Uso Va a conseguir Salir de dicha llave Muy poquitos Han logrado En Tartel Night Wrestling Salir de esa dura Llave Que suele aplicar Rafa Flair Y con la que normalmente Siempre consigue Llevarse la victoria Y ahí buscando Jey Uso El apoyo del público Lazo al cuello De Rafa Flair Segundo lazo consecutivo Y ojito Que este viene Con ataque aéreo Y reforzado Con el empuje De las cuerdas Paquetito Para Jey Uso Cuenta de uno Cuenta de dos Y victoria Para el campeón De los Estados Unidos Rafa Flair Que sigue invicto Y que da igual Por lo que se ve El oponente Que le pongas delante Que es capaz De llevarse la victoria Y ojito Que parece Que Jey Uso No se la ha tomado bien El haber perdido Ante Rafa Flair Y quiere seguir buscando De alguna forma No solo castigar Al actual campeón De los Estados Unidos Sino que le den Una oportunidad Por el título Y ahora mismo Ese impacto Que tenía que ser Para Jey Uso Pues ha sido también Para nuestro querido Árbitro Tití Henry Y machetazo Al pecho Que le acaba de dar Rafa Flair A Jey Uso El árbitro Después de recibir ese golpe Se ha despertado Y ha dicho Me voy del cuadrilátero Que no quiero recibir más Y de nuevo Empujando a Jey Uso Contra El esquinero Él lo prepara Rafa Flair Le da media vuelta Le coge del bracito Y se lo castiga Interestando Nuestro querido árbitro Pidiendo que paren Ambos el castigo El combate ya ha terminado Y esto sobra Pero ambos luchadores Quieren seguir la contienda Madre mía Que bonito Lo que acaba de aplicar Jey Uso Hacia Rafa Flair Y parece que va a buscar La cuenta La cuenta no La cuerda de 3 Castigo aéreo Efectivamente Un splash Sobre Rafa Flair Que le deja totalmente Cao Y si durante el combate La victoria ha sido Para Rafa Flair Durante esta pequeña Contienda No oficial El campeón ha sido Jimmy Uso Y nos vamos ya Con el último combate De la noche El main event Que os vuelvo a recordar Va a ser Rey Mysterio Contra AJ Styles En un líder match Y por el título De WWE Que actualmente Lleva a AJ Styles En su cintura Y nos encontramos ya Como hemos anunciado Hace unos segundos En el main event De la noche Jojo Haciendo la presentación De este combate Que va a ser Os vuelvo a recordar Ya por no sé qué vez Un líder match Por el título De AJ Styles Que ya le hemos visto Que está colgando Del centro Del cuadrilátero Y ahí tenemos La entrada Del primer oponente Que es nada más Y nada menos Que Rey Mysterio Como dice la canción Ya llegó El Rey Mysterio El macho cabrón De San Diego California Y que viene Nada más Y nada menos Con la intención De arrebatar Antes de Money in the Bank El título A AJ Styles Vamos a ahorrarnos La parte final De la entrada De el chiquitín Rey Mysterio Y vamos a disfrutar Ahora de la entrada De el fenomenal AJ Styles Increíble también La entrada De este hombre Hacia el cuadrilátero Y menudo combatazo Que nos espera En este main event En la vida real Esto es un dream match Que todos estamos soñando Poder ver La compañía En un gran evento Como WrestleMania Y con un título Por medio Entre ahí está El Rey Mysterio Y vamos a ver Si el fenomenal Logra retener Este bonito título Que ahora mismo Tenemos en pantalla El WWE Champion O tenemos también Cambio De manos del título Y en este caso Sería el primer título Que el pequeñín Rey Mysterio Consimentarte el Nike Wrestling De momento Castigo aéreo Para el fenomenal AJ Styles Se pone bien El guante izquierdo Rey Mysterio Patadita al pecho Del fenomenal Ahora a su mano derecha Ahora le castiga La mano izquierda Parece que se quiere Centrar Rey Mysterio En las extremidades El campeón Se lleva contra las cuerdas Consigue revertir La primera Rey Mysterio Y ojito Que preciosidad De llave Que acaba de ejecutar El mexicano Para castigar A AJ Styles Que está Un poquito perdido Pero madre mía De estar perdido A aplicar Esa chilena A Rey Mysterio Y dejarle Totalmente Desorientado Vamos a ver Si ambos luchadores Se acuerdan De que además De castigarse Hay un título Que está colgando Del centro El cuadrilátero Y que tienen Que coger Una escalera Para intentar Hacerse con el título Y ser los vencedores Jodafo a la cara De Rey Mysterio Lo coge AJ Styles Por la pierna Lo derriba Al suelo Intentamos patadita Al pecho Pero revierte Rey Mysterio Que ahora es El que consigue derribar Ahí está El que se levanta Como si nada Lo derriba Celebrando AJ Styles Dedicando TwoSuite A todo el mundo Presente en el Coliseo Que por cierto No lo he dicho Pero hoy nos encontramos En Bagdad En Irak O al menos Eso es lo que ponía La entradilla Del show Oshiguroshi Como me gusta Esa frase De los comentaristas Y ojito Que para que se viene El super Puñetazo De AJ Styles Efectivamente Consigue aplicarlo Sobre el pequeñín De Rey Mysterio Pero recuerdo De que aquí No hay cuenta Aquí para poder ganar El combate Tienes que coger La escalera Como ven Está haciendo AJ Styles Y hacerte con El título Que en este caso Está colgando El centro del cuadrilátero En Money in the Bank Pues evidentemente Será un título O será el maletín Se admiten apuestas Chicos y chicas Tortugos y Tortugas ¿Quién creéis Que puede ser El que Money in the Bank Tanto chico Como chica Que logra Hacerse con el maletín Y ganarse Una oportunidad Para pelear Por un título En Wrestlemania O antes de Wrestlemania Porque ya sabéis Que después de Money in the Bank Los que seáis Portadores del título El título Perdón Del maletín Quería decir El título El título es lo que quiere Ahora mismo Intentar lograr Conseguir AJ Styles Pero ha llegado A tiempo Rey Misterio Y a ver si llega El chiquitín Pues no Se tiene que subir Hasta arriba del todo Y al final En vez de intentar Conseguir el título Ha querido aplicar Un ataque aéreo AJ Styles Asegurándose De que va a poder Coger tranquilamente El título Bueno Lo que iba diciendo De que a partir De Money in the Bank Los que seáis Portadores del maletín Os vais a poder En cualquier momento Ya sea en un show O ya sea En este caso En un pay per view Y ojito Que también Esto no lo había dicho Pero Tenéis que tener en cuenta De que también La IA puede jugar Su papel Y puede hacer Que se canje Automáticamente El maletín Así que Estad atentos Y atentas Yo intentaré Que no pase eso Pero evidentemente Si sois portadores Del maletín Lo podéis canjear A partir de Money in the Bank Cuando os dé la gana Pero si queréis hacerlo Durante uno de los shows Me lo tenéis que decir Con antelación Y ahí tenemos Que el campeón De este main event Ha sido El señor AJ Styles Combate cortito Yo pensaba Que al haberlo puesto En un líder match Pues iba a ser más entretenido Pero no Ha sido un combate De prácticamente Cuatro minutillos Seis contando Las entradas Y que nos ha dejado También un pelín Mal sabor de boca Al menos a mí A la hora De lo que se dice Despedir Este show Así que con eso Soy un bizcocho Chicos y chicas Tortugos y tortugas Como siempre os digo Abajo en la descripción Tenéis toda la información Del canal Que os pueda interesar Tenéis mis redes sociales Donde seguirme Mi nombre de Steam De origen De Playstation 4 La segunda forma De contactar conmigo A través del programa Gamer de Discord Con dos enlaces Ambos gratuitos El primero es para descargar Y instalar el programa En tu ordenador O en tu móvil El segundo es una invitación Directa A mi comunidad De tortuguitas En dicho programa Suscríbete al canal Si no estás suscrito Sígueme en mi canal De Twitch Si aún no lo haces Y con esto Y un bizcocho Aquí estoy Porque he venido Porque he venido Aquí estoy Si esperas con ansias El pay per view De Money in the Man Pues yo lo siento Pero como estoy de vacaciones Me voy Y cuando vuelva Evidentemente Pues os avisaré Tanto en la pestaña De comunidad Como en mis redes sociales De cuando haremos El pay per view En directo Hasta la próxima Tortuguitas